A las 16 horas de este martes, Deporte Linares empató en su visita a Cartagena contra San Antonio Unido. Afortunadamente se sacó un resultado muy difícil, el primer tiempo Linares la sacó a Barata, el arquero actuó muy bien, pero el segundo tiempo mejoró mucho. Y esto es una inyección anímica, esperamos que siga de nada porque Linares va a jugar de local ahora. Así que lo más importante de esto es que Linares logró un empate, un terreno difícil y tal esperanza siempre latente de poder salir del momento difícil que está pasando el elenco al Virro. Los Linares creo que afrontó muy bien el partido, hay que sacar en cuenta para las estadísticas, este queda del Cortés, el director técnico ayudante de luego que sacó el punto en esta tarde ya en Cartagena, en un partido muy muy difícil donde el cuadro de San Antonio fue mucho más el primer tiempo, el segundo tiempo que paró un poco las acciones del equipo de Linares y que a la postre tuvo la oportunidad incluso de marcar Linares y no pudo, pero lo importante es que sumó un punto de oro allá en Cartagena frente a San Antonio Unido. Empate importante de visita, se necesita sumar puntos, además de que ayuda a entrar en confianza al nuevo cuerpo técnico. Este sábado, el Depo se enfrenta a Concepción en el Tucapel Bustamante. Es vital dejar los tres puntos en casa.